Hola chicos, ¿pueden creer que por fin estamos de vacaciones? ¿Cómo que estamos de vacaciones? Bueno, en realidad, fin, ¿no? Yo también veo un pasaje de avión, un barco, y llegamos hasta Islas. Nos alojaremos en... Uy, creo que me lo perdí. En el siguiente botel, ¡Cinco estrellas! Estoy súper feliz. Estoy demasiado feliz, chicos, pero... Tengo un mal presentimiento de que algo malo va a pasar. Hola chicos, soy Agus. Y hoy tenemos un video muy especial porque nos encontramos acá en esta isla súper soñada que venimos de vacaciones, así que vamos a ver qué onda. Pero antes de entrar, quiero que dejen muchísimos like, comenten, suscríbanse al canal y ahora esperemos que no pase nada raro. Ok, vamos a ver qué onda esta mansión. Hay mucha, pero mucha gente. Gestor, ¿cómo que un puntito? ¿Cómo que un puntito? ¡Uh! ¡Oh! Parece que solo 11 personas. Ay, eh, tenemos que meter 11 personas en una habitación. No puede ser. ¿Cómo que 11 personas en una habitación? Me voy a volver loco. Ya sé, tengo una idea. Encima, este chico es gigante. Va a ocupar toda la cama, chicos. No puede ser. Voy a tener que... ¿A quién quieres votar? Ah, hay que sacar a alguien. Eh, voy a votar a... Ay, no sé. No, no. Yo no voy a votar a nadie. Amigo o enemigo. Lo siento, Margarito, pero no podemos llevarte con nosotros. ¡No, Margarito! F por Margarito, chicos. Dejen en el chat F... Eh, en el chat. Es que ya que estoy diciendo, dejen en los comentarios F por Margarito. ¡No, Margarito! Quedó hecho pedazos, chicos. Quedó hecho pedacitos. Toma, Margarito. No, encima que ya estaba ahí súper frito Margarito y me salió una rima. Esta habitación, la verdad, que no me gusta para nada. Hay un oso endemoniado encima de la cama. Bueno, no sé qué tan endemoniado, pero... ¡Es un asco esta habitación! ¡Miren toda la mugre que hay! Y encima, 11 personas dentro de esta habitación. ¿Qué es eso? ¡El oso Winnie Poe! ¡Tengo miedo, che! Bueno, no, no sé qué... Chicos, es súper bueno, no. ¡Se lo robó! ¡Se lo robó! ¡Lo siento, yo lo quería! Ah, lo puso en el tacho. Ok, bueno. Tratemos de encontrar algo como para comer, no sé. Bueno, ¿quién tiene hambre? Unas toallas para que podamos ir a nadar. ¡Bien! ¡Eso me gusta! Ok, nos encontramos en los toboganes de agua, chicos. ¡Qué feliz! Ay, no sé cuál elegir. No sé cuál elegir. Bueno, verde. ¡No! Me caí. Y yo que me quería tirar por ahí tobogán de agua. Tenemos 30 segundos para ver si nos podemos tirar y... Ya, ya. Me tiro, me tiro. ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Eso me está doliendo! Y, bueno, caímos en la piscina. ¡Otra, otra! ¡Ah, ah! ¡Aire fresco! Pero, bueno, estas vacaciones se están saliendo muy, pero muy bien. Yo creo que nada lo puede arruinar. Nada malo va a pasar. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ahora, Tom quiere que juguemos a un juego. Quiere ver quién es el más rápido de todos nosotros. Ok, ¿qué pasa si llegamos último? No sé, ¿echará del hotel? Ay, no puede ser. ¡No puede ser! ¡Está subiendo la lava! ¡Hay que correr urgente! ¡Urgente! No, no, chicos, me trabé. Me trabé. ¡Casi me caigo! Ahora sí que estoy bien frito como Margarito. Y llegamos. ¡Ay, menos mal, Tom! Pero eso fue muy... ¿Felicidades ganaste? ¡Ey, bravo! Todos los demás. ¡Solamente sobrevivimos tres personas! Ahora sí que estamos fritos. Ahora sí que tengo demasiado miedo. Sé que algo malo va a pasar. ¡Te lo dije, Tolkien! ¿Y qué pasó? ¡Está todo ordenado en la habitación! Y encima, el oso. ¡El oso sarnoso! ¡El oso mugroso! ¡El oso mentiroso! ¡Están demoniados viendo la tele! Ok, esto ya me está dando miedo. ¡Ay, ay! ¡Me quiero ir! Eh, ¿quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Yo no fui... Eh, desactualo. Está escapando de mí. Ah, ah, ay. No entendí. No entendí. Ok, ok, ok. ¡Oso sarnoso! No me hagas nada, por favor. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Apagaron la tele, pero el oso estaba en el cesto de basura. ¿Por qué está sentado en el sillón mirando una tele que ni siquiera se ve? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Miren la televisión! Apagar la tele. ¡Apaguen la tele de un batazo! Ok. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Rompemos la tele y vamos a tener que pagar, pero funcionó! ¿Y si le pego un batazo al oso? ¿Y si le pego un batazo al oso? Buena decisión. Ah, no le hace nada. Ok, chicos, es un peluche, ya. Me estoy volviendo loco, la verdad, eh. Sí, claro, de todos modos tengo una extra sensación, bla, 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 bla. Chicos, es un oso de peluche. ¿Qué tan malo puede ser? Buena pregunta. No sé ustedes, pero me siento un poco asustado. Ah, decímelo a mí que estoy temblando hace dos horas y no del frío. ¡Del miedo! Tratemos de ir a dormir a un hotel. Yo solamente me quiero ir a dormir con mi mamita, nada más. ¿Qué fue eso? Acaba de caer algo. ¿Será? ¿Será? ¿Quién lanzó eso? Tengo miedo. ¿Será un ladrillo? ¿Será una piedra? ¿Será el oso? ¡No puede ser! ¡Ayuda, chicos! ¡Corran! ¡Ah! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar de este oso! ¡Hay que escapar de WinniePo.exe! Me está agarrando. ¡Pero Tom, movete! ¡No te quedes ahí parado! ¡No te das cuenta que está el oso! ¡No, no, no! ¡Está matando a alguien! ¡Acaba de asesinar a alguien! ¡Acaba de asesinar a alguien ese oso asesino! Muy mal. No, no. ¡Quieto! ¡Shh! ¡Quieto, Abus! ¡Quieto, que no te ve! Solamente está persiguiendo a los demás, pero vos no te ve. ¡Vuelve a la sala! ¡Todos! Ok. ¿Y a dónde es la sala? ¿Dónde es la sala? ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? Eh, pero Tom, ¿qué hacías? Parado encima de mi cabeza. ¿No te das cuenta? Con razón me dolía la cabeza. ¡No era parte del trato! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Oh, no! ¡El oso! ¡Tiene los ojos brillosos! ¡El oso sarnoso! Entra al armario ahora. ¿Dónde es el armario? ¿Dónde es el armario? Necesito. Por acá, por acá, por acá, por acá. Nos metemos y... ¡Ah! Creo que acá vamos a estar sanos y salvos de ese oso asesino. ¡Maldito asesino! Oso... ¡Shh! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No nos ve acá en el armario! Solamente tiene una cara diabólica que tengo mucho miedo. ¡Mamá! Estamos atrapados aquí. Hay que encontrar alguna manera de escaparnos. Y yo supongo que debe ser por las tuberías. Bueno, supongo, ¿no? ¿Qué sujeto tan inteligente? ¡Ok! ¡A través del aire! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ok, chicos! Es como una especie de ritual super mega recontra resatánico. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Ah, chicos, por favor. Estoy pensando que es la habitación de Winnie Pooh. ¡Para, para, 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 para! ¡Repito! ¡Para, para, 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 para! Hay algo. Seguramente debe tener algo escondido. ¿Qué hay en el suelo? Claro, claro. Eso iba a decir. Seguramente hay algo escondido acá. Ok, siento, me siento cansado. ¡No! Por favor, no me tenés que dejar solo. Vamos a ver si podemos escaparnos juntos de este maldito lugar. Me siento, me siento... ¡Ay, no entiendo nada! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Qué es este señor? Yo creo que fue una trampa. ¡Fue una trampa de Winnie Pooh! ¡Fue una trampa de Pooh! Y ahora estamos atrapados acá. ¡Se está volviendo salvaje! En una celda, en una presión acá encerrado. Anda a saber dónde estamos. Sí, soy el dueño original de Pooh. ¿Pero qué le hiciste que está tan diabólico? Algo se apoderó de él y ahora está maldito. Ah, no me di cuenta. Yo pensaba que era un oso y peluche súper, pero súper bueno que asesina gente nada más. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Esta debe ser la cámara de miel de Pooh. Y creo que me di cuenta. Chicos, toda la comida guardada que tiene... ¡No! ¡Nos encerraron! ¡Era una trampa! ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¡Aléjate de mi miel! ¡No, Winnie Pooh! Yo solamente quería escaparme, no quiero comer tu miel. O bueno, capaz un poquito. ¡Ah, corramos! ¡Es un obi! ¡Sustos que dan gusto! ¡Déjalo! Dicen, ustedes vayan, pasen por la lava, salva Pooh. No, no, chicos, pero lo acaba de agarrar al dueño. Pobrecito. Ok, llegamos hasta el otro lado. ¡Llegamos hasta el otro lado! Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo demasiado miedo. Tengo demasiado miedo de lo que pueda pasar. Yo creo que... No puede ser, no puede ser. Vamos a tener que enfrentarnos a un oso gigante de peluche maldito. Con un bate de béisbol, ¿en serio? ¡Vamos a morir todos! Necesito algo más para compartir con esta bestia. ¡No! ¡Miren todo lo que hace! Tira como una lluvia de lava, lluvia de no sé qué. Ok, hay que saltar acá, supongo, ¿no? Tratemos de quedarnos arriba. ¡Tira ácido! ¡Todo del suelo de ácido! ¡Dale, dale con toda! ¡En la pie! ¡En la uña! Ok, otra vez, otra vez. ¡A correr, a correr, a correr! ¡Un simple oso de peluche! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a pelear! Hay que pegarle mucho, mucho. ¡Toma, toma, 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 toma! Winnie the Pooh asesino. ¡Mataste a Margarito! ¡Mataste a... Uy, eso fuimos nosotros. Creo que lo botamos a Margarito. Pero bueno, no pasa nada. ¡Dale, que ya le queda poquita vida! ¡Dale, que le queda muy poco! Creo que ahí sí le estamos haciendo daño. Vamos a tener que pegarle una vez más. Y creo que con eso ya va a alcanzar. Ahora sí, llegó la muerte de este oso asesino. De este oso sarnoso y oso mugroso. Oye, tranquilo, viejo. ¡Toma! Bueno, todavía no estamos. Ahora sí, ¡es ahora o nunca ahí! ¿Lo vencimos? ¡Lo vencimos! ¡Lo vencemos! ¡Ganamos! ¿Qué debemos hacer ahora con este oso de peluche? ¿Lo deberíamos dejar acá? ¿Dar dinero a la policía? ¿Deshacer? ¿Eliminar a Teddy? ¡Ay, qué difícil! Eh, dar dinero a la policía. No, no sé qué. Yo creo que se refiere a dar el oso de peluche a la policía. A ver qué dicen. ¡Sí! ¡Vamos a la estación de policía! ¡Me parece perfecto! Creo que es lo mejor. Hay que llevar a ese oso sarnoso. Y que se pudra en la cárcel. ¡Quiero venganza! Díganme, chicos. ¿Este oso es malvado? Eh, la verdad que sí. Un poquito. ¡Nos asesinó un montón de veces! ¡Nos atacó! ¡Nos encerró! ¿Qué? ¿Por qué te reís? Bien, entonces. ¿Qué está pasando? ¿Te estás riendo en mi cara, señor policía? ¡Ok! ¡Lo encerraron! ¡Vamos! ¡Lo encerraron! ¡No lo puedo creer! ¡Pudimos vencer a este oso asesino! ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Desapareció! ¡No lo puedo creer! El policía no me digan que era cómplice. ¡Está persiguiendo al señor policía! Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Me voy a tener que ir a esconder a mi casita. Pero bueno, chicos. Quiero que dejen muchísimos like, comenten y suscribanse al canal. No puedo creer que ese oso sarnoso sí salió con la suya. Pero bueno. Dejen muchísimos likes. Y ahora sí nos vemos en el próximo video. ¡Chau!